Ya todo se acabó, ni modo de llorar Si todo terminó, nada voy a ganar Deseando no te pierdas, que te hunda tu destino Gritando que no vuelvas, a cruzarte en mi camino Yo no voy a decirte, maldito sea tu amor Si así tú lo quisiste, será tal vez mejor Tampoco he de negarte, que tengo que sufrir Y en vez de maltratarte, solo te digo así Deseame buena suerte, en nuestra despedida Que gane el que es más fuerte, y pueda con el tiempo Volverse a enamorar Yo no voy a decirte, maldito sea tu amor Si así tú lo quisiste, será tal vez mejor Tampoco he de negarte, que tengo que sufrir Y en vez de maltratarte, solo te digo así Deseame buena suerte, en nuestra despedida Que gane el que es más fuerte, y pueda con el tiempo Volverse a enamorar No voy a decirte, en nuestra despedida No voy a decirte, maldito sea tu amor No voy a decirte, maldito sea tu amor